Hoy 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Diabetes. Tratamos de todos los años hacer algo para visualizar y concientizar sobre la enfermedad, sobre todo en lo que es prevención. Hoy estamos en la Plaza San Martín con cuatro postas para informar a la gente, para concientizar. Una de nutrición, para quien quiera sacarse dudas, para que pueda informarse sobre los planes alimentarios, sobre diabetes. Otra donde hacemos controles de signos vitales y de glucemia. Otra donde está PRODI, la Asociación de Protección al Paciente con Diabetes, que es una asociación sin fines de lucro que viene trabajando desde hace muchos años. Y en esta posta está la sección de endocrinología y diabetes del hospital, donde también repartimos información y hablamos sobre cualquier duda que tengan, ya sea pacientes con diabetes o la población en general, dada la alta prevalencia, el aumento de la cantidad de gente con diabetes que hay hoy en día. Lo más importante serían los cambios en el estilo de vida, que vienen cambiando para mal, por valga la redundancia, ya que la actividad física cada vez va disminuyendo, aunque hay una tendencia, una moda a hacer actividad física, pero ya de más grande. En los niños, sobre todo, y los más chicos, hacen muy poca actividad física. Están mucho tiempo con las tabletas, con los celulares, con la computadora, y eso hace que haya cambiado mucho el estilo de vida. Entonces ya desde chiquitos, ya antes de nacer, podríamos decir, ya la mamá, cuando está en el embarazo, el hacer poca actividad física, el estar con sobrepeso, ya también está condicionando de alguna manera al nene que está por nacer. Hay una predisposición genética, se dice. No quiere decir que porque yo tengo algún padre o madre o hermanos con diabetes, yo sí o sí voy a tener diabetes. Hay diferentes tipos de diabetes también, pero sí hay una asociación, una predisposición. Es decir, yo tengo más riesgo de tener diabetes y tengo algún familiar con diabetes. Si a esto le agregamos el sedentarismo, falta de actividad física, una mala alimentación y sobrepeso, es muy probable que aparezca diabetes. Los síntomas, primero serían los controles, ¿no? Hablamos de la prevención. Después los controles con el médico clínico. Ya aquellos pacientes mayores de 30 años deberían hacerse un control de glucemia una vez por año y sobre todo si tienen factores de riesgo para diabetes. Los factores de riesgo son la asociación familiar, es decir, antecedentes familiares con diabetes, el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. Ante cualquier esta asociación, con más razón deberíamos hacer un control ya a partir de los 30 años y a veces antes. Eso lo va a decidir el médico. A veces hay mucha asociación con la familiar y mucho sobrepeso y otros factores de riesgo se hace desde antes. Si aparece la diabetes y el paciente no lo sabe porque esa es la otra parte, no da síntomas la diabetes al aparecer, tiene que estar muy alta la glucemia, el azúcar en sangre para que dé síntomas. Cuando aparecen esos síntomas se caracterizan, la tríada principal son mucha sed, uno empieza a tomar mucha agua, mucha agua porque se deshidrata, empieza a hacer mucho pis, ese es el segundo síntoma. Al hacer tanto pis el paciente tiene mucha sed y toma mucha agua, lo que se llama poliuria y polidipsia. Y si esto se continúa en el tiempo empieza a perder peso, o sea, paradójicamente empieza a perder peso y se puede perder hasta 5, 10, 15 kilos de peso en el término de meses y uno no sabe por qué. Bueno, muchas veces llegan pacientes así a la consulta con una diabetes que no estaba tratada, obviamente porque el paciente no sabía, pero sobre todo hay que darle más relevancia al síntoma de la sed en exceso y el hacer mucho pis, sobre todo levantarse muchas veces a hacer pis a la noche es un signo de alarma. Es una enfermedad crónica por ahora, digo por ahora porque hay muchas líneas de investigación sin crear falsas expectativas, pero sí hay muchas líneas de investigación que en algún momento creemos que va a haber otro tipo de tratamiento más radical, pero sí, el tratamiento existe, hay acceso al tratamiento ya sea con obra social o sin obra social, hay acceso en el hospital a los pacientes sin obra social para los insumos, insulina, medicación y en las prepagas y obras sociales también está cubierto en el tratamiento del tratamiento para diabetes, es decir, hay acceso para el tratamiento y uno haciendo un buen tratamiento, un buen control clínico evita lo que se llama la prevención secundaria, la aparición de complicaciones por la diabetes. Entonces, sí, hacer un tratamiento adecuado es fundamental para prevenir estas complicaciones. Las complicaciones más frecuentes son la retinopatía diabética, que es la afectación de la retina, que es una membrana que está en el fondo del ojo. Eso se controla cada año con un oftalmólogo haciendo un fondo de ojo. Las complicaciones renales son frecuentes. Siempre estamos hablando de un paciente que no viene bien controlado. El paciente que viene bien, el riesgo de complicaciones es muy bajo. Las complicaciones renales, la insuficiencia renal, que eso se vigila con un análisis también con su médico. Y a veces hay complicaciones en los pies, la neuropatía diabética, que se llama, que es la afectación de los nervios de los pies, que se asocia con una pérdida de sensibilidad, una pérdida de la sensación, del tacto. Entonces el paciente se puede lastimar, se puede raspar, se puede cortar y no se da cuenta porque pierde esa sensibilidad y pueden venir infecciones y problemas. Esas son las tres complicaciones que tratamos de prevenir primero. Hay otras complicaciones, pero son las más frecuentes y son prevenibles. Eso es lo importante. Son prevenibles porque con un buen control metabólico, te repito, la posibilidad de que aparezca una complicación es muy baja.